Enamorado de ti aunque no sientas lo mismo Que casi me convierto en tu sombra Una sombra infeliz porque soy para ti Solo un amigo enamorado De todo lo que toca en tus manos De todo lo que nombran tus labios Puede ser que una vez te enamores de mi De tanto encontrarme cerca Tan cerca Que a veces hasta puedo abrazarte Tan lejos que no puedo explicarte Lo que siento No tan lejos y tan cerca Tan cerca Que a veces me parece imposible Tan lejos que no puedo decirte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Tan cerca Enamorado No importa si aún no me quieres Yo vivo la esperanza de siempre Puede ser que una vez te enamores de mi De tanto encontrarme cerca Tan cerca Tan cerca Que a veces hasta puedo abrazarte Tan lejos que no puedo explicarte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Que a veces me parece imposible Tan lejos que no puedo decirte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Que a veces hasta puedo abrazarte Tan lejos que no puedo explicarte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan lejos que no puedo decirte Lo que siento Tú tan lejos y tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan lejos que no puedo seguir Tan cerca 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 Tan cerca